Queridos hermanos en el Señor, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la maravillosa promesa de la oración. Jesús nuestro Señor se da y se hace presente cada vez que dos o más nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra a pedir a nuestro Padre en oración. Y prometió además nuestro Señor que nuestro Padre nos escuchará porque Jesús mismo se hará presente allí en medio de nosotros. La oración hermanos es el arma más poderosa que tenemos los que creemos, amamos y confiamos en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos redimió por el pecado, redimió el pecado del mundo, lo que significa que nos ha dejado la promesa de que vamos a resucitar después de la muerte, que vamos a tener una nueva vida, esa es la buena nueva que Él quiere que llevemos por el mundo. La oración, mis hermanos, debe estar presente en nuestras vidas en todo tiempo. Tenemos que enseñar a nuestros niños a orar, porque orar es hablar con Dios, Dios nos relaciona directamente con Dios para comunicarnos con Él y así expresar nuestra gratitud y también entregar nuestras peticiones o necesidades. Hermanos, hacer una oración en la noche. Que nos acordemos siempre de la oración de la noche, mi oración de la noche. Es fundamental para encomendar ante Dios nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra casa, nuestra familia, nuestra fuente de ingreso, así como también nuestro espíritu, por cuanto Él es nuestro escudo protector. Dios tiene el poder para cambiarlo todo. Orar antes de dormir nos proporciona la confianza en un ser supremo y maravilloso, que es nuestro Creador, que es nuestro Padre. Y nos llamó amigo. Su sola presencia nos llena la vida de paz, nos transforma. Tenemos que darnos la oportunidad de descubrir a Cristo, de conocerle, para que conociéndolo podamos llegar a amarle, para que amándole podamos agradarle y entonces así un día por la misericordia de Dios podamos entrar en ese reino maravilloso donde vive Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a comprender lo que significa la oración. Es una invitación abierta de nuestro Padre. Porque todo lo que nos reveló nuestro Señor Jesús es todo lo que nuestro Padre le pidió. Y Jesús prometió estar allí en medio de nosotros cada vez que nos reunamos a pedir a nuestro Padre. Podemos sentir a Jesús junto a nosotros, porque eso es la fe. Hermano, Hebreos 11, 1 y 2 dice que tener fe es tener la plena certeza de recibir lo que se espera y la absoluta convicción de creer en las cosas que no vemos. Vamos a creer a Dios pero ¿quién que ama a alguien no quiere estar en comunicación con ese ser amado? Hoy la invitación es para que amemos a Cristo y podamos estrechar una relación con Él constante y poderosa a través de la oración continua a diario. Vamos juntos en este momento desde creciendo en la fe nuestro mayor anhelo, hermano es que cada uno de nosotros pueda tener ese encuentro aquí en la tierra con nuestro Señor Jesús encuentro real porque es su promesa y desde creciendo en la fe el canal de Dios en YouTube queremos hacer una gran familia de oración una gran familia que fortalecidos en la oración podamos reconocer que Jesús se hace presente y que en esa presencia nos vamos a gozar y con esa gracia que emana de la presencia de Dios vamos a inundar nuestra vida y nuestro corazón juntos juntos mis hermanos vamos a vivir un encuentro verdadero con Dios que nada te interrumpa mientras oras porque es el tiempo con Dios vamos a respetar el tiempo con Dios y vamos a darle a Dios el lugar que nos pide amarlo por encima de todas las cosas es Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo oh Padre eterno y glorioso ante ti mi amado Dios nos presentamos confiando en la promesa de nuestro Señor Jesucristo que Él estará aquí en medio de nosotros y te damos gracias Padre bueno por tener la gran dicha de estar al lado de Dios oh Padre glorioso y eterno aquí alzo mis manos hacia ti oh Dios para recibir la pureza de tu amor para agradecer la presencia de Jesús que ahora aquí a mi lado me inflama de paz de gozo de alegría porque es su presencia la que va a sanarme la que va a liberarme la que va a purificarme gloria aleluya Señor bendito Padre celestial gracias te doy por un día más de vida un día en que pude ver lo bello de ese amanecer de la vida que da la luz con que nos iluminas el día la inexplicable sensación Dios amado de poder sentirnos fuertes cuando sentimos un día hermoso como hermoso eres tú oh Dios gracias te doy por el aire que respiro y por la paz que tú me dejas vivir gracias bendito Padre por estar siempre a mi lado por ser mi guía y mi escudo protector te saludo mi Señor y ante ti ruego compasión te reconozco a ti mi amado Padre como mi Señor tú me diste vida y tú me amas y te doy gracias mi Señor gracias por ese amor que me da la fuerza para seguir ese amor que me inspira a tener valor para soportar la prueba porque sé que tú al final del camino estarás allí y me rescatarás mi Dios porque he venido a pedirte que me ayudes a creer que me ayudes a perseverar en la oración y aquí en la presencia de nuestro Señor Jesús deposito mi necesidad amado Padre porque sé que me escuchas necesito creer necesito amarte verdaderamente como mereces sin hipocresía porque tú lo ves todo porque tú lo sabes todo y porque tengo que poder allegarte a amar por encima de todas las cosas mi Dios que yo pueda vivir con la absoluta confianza que en ese momento más difícil y terrible que pueda estar viviendo tú estarás conmigo y aún después de la muerte estarás conmigo y me permitirás estar donde tú estás ayúdame hoy a poder vivir mi vida a tu manera Señor ayúdame Señor Dios todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús bendito Padre eterno gracias te doy por la fuerza que tú me das por permitirme llevar mis tareas a feliz término porque tú iluminas mi sendero cada día y hoy te pido guía Señor dame dirección que yo no me pierda de ese sendero que tú me iluminas que no haya tentación capaz de hacerme caer oh Dios porque tú estarás conmigo bendito Padre Santo gracias te doy por permitirme estar junto a mis seres queridos gracias porque tengo familia mi Señor que si bien no es perfecta porque sólo tú eres perfecto mi Dios nos permites querernos y perdonarnos gracias te doy por ese regalo de la vida gracias te doy por los hijos gracias por la bendición de de saber que tengo un Padre como tú que eres mi fiel acompañante te pido protégeme Señor y defiéndeme bendito Dios de todo cuanto existe gracias te doy por por mis amigos y por mis compañeros de trabajo con los cuales interactúo a diario también por ellos y para ellos te ruego y os ruego tu salvación Señor porque por tu gracia y por tu misericordia hoy te estoy pidiendo transformame hazme nuevo y enséñame a amar enséñame a amar Padre bueno yo te entrego la dureza de mi corazón para que tú que conoces las razones de mi corazón tan duro puedas sanar Señor puedas liberar tú oh Padre bueno que sabes el mejor camino que nos conviene toma mi voluntad yo voy a ser obediente Señor yo quiero poder agradarte mi Dios ayúdame tú bendito Padre de la gloria gracias te doy por mi hogar por todo cuanto me has enseñado en la vida por todo cuanto he vivido por todo lo que me ha permitido acercarme a ti escucharte conocerte sentirte confiar en ti gracias por mi hermosa familia que te ruego nos ampares y nos protejas y nos defiendas y nos permitas vivir siempre en el amor que el demonio ya no pueda invadir nuestra paz y nuestra unión de una familia que reza unida y espera en ti y confía en ti oh Dios para que estemos unidos en buena salud en bienestar os ruego tu bendición tu dirección y protección a ti bendito Padre bendito Señor gracias Señor por este día que termina y gracias porque puedo dormir tranquilo sabiendo que tú eres mi Dios pero quiero decirte gracias Señor por ese amor que sientes que sientes por nosotros gracias por ese amor que sientes por mí gracias por cuidar de mí y de las personas que más amo por favor permíteme que mañana sea un día de dicha y de bendiciones en tu nombre Señor que sea un día en donde de tu mano todas las cosas salgan maravillosamente bien y que no me impaciente si debo rectificar algo o hacerlo de nuevo que pueda tener la paciencia y la dulzura para saber que tú estás allí ayudándome gracias Señor gracias porque hoy tuve mi pan de cada día porque pude cumplir con mi obligación laboral porque reí porque compartí con los amigos porque me sentí útil porque me diste la oportunidad de ganarme mi pan con mi sudor y saber que me amas Señor y que y que ha sido un día donde pude reunirme de nuevo con mi gente querida debo decir que fue un gran día y te doy gracias por todo Señor Señor dale tu bendición a mi familia esta noche transforma sus corazones que aún dudan que aún no aman y transforma y transforma también el mío Señor consuela sus penas cura sus dolores es mi familia y la amo y por ello te pido resuelva sus problemas y colma sus necesidades tú bien las conoces tú puedes ver lo que hay aquí en mi corazón siento y anhelo por mi gente amada que sufre que podamos amarnos haz que esta noche ellos puedan descansar felices y en paz déjate sentir en sus corazones los amo y deseo que sus corazones sean completamente tuyos Señor tómalos tócalos bendícelos transformalos ten piedad y misericordia también de ellos Señor Señor gracias por este día que concluye gracias por mi familia con la que pude sentirme seguro y alegre gracias por darme en la vida y por mantenerme fuerte y sano Señor y gracias porque me permites comprar la medicina que necesito cuando hay tantos que no pueden y tantos que no comen por ellos también te ruego mi Señor imploro que tu misericordia permita que todos podamos tener nuestro pan de cada día Señor que los corazones más duros puedan ser transformados y podamos compartir las riquezas con justicia oh Dios piedad y misericordia Señor gracias por darme salud a mi a mi familia gracias por los ratos buenos y agradables y gracias por la esperanza de que mañana será otro día de luchas pero de tu mano y de triunfos pero apoyado apoyado por ti guiado por ti y seguro de que tu mano el camino es seguro de que de tu mano mi Señor los caminos se allanan y de tu mano quiero caminar Señor gracias Dios mío el día de hoy que terminó y me permites estar aquí agradeciéndote y de poder compartir contigo mi Señor de que a pesar de que fue un día bueno tú bien sabes que muchas cosas no pude lograr y que aún tengo mañana muchas cosas pendientes y perdóname si perdí la paciencia y fui quizás rudo quizás poco misericordioso con mi prójimo con mi hermano perdón Señor oh mi Señor si algo te pido es permíteme poder confiar en ti poder sentir profundos sinceros y bellos deseos de de encontrarme contigo en la oración con mucha frecuencia amado Dios quiero poner ante ti Señor mi mi pecado quiero poner ante ti mi debilidad Señor ante ti me confieso pecador y ruego misericordia Señor yo creo en ti y aunque no puedo agradarte del todo tú puedes ver cuánto lo anhelo y tú puedes ver cuánto me duele no poder agradarte Señor yo quiero agradarte y porque no puedo solo acudo a ti oh Dios eterno y glorioso para que me ayudes porque tú no desprecias una oración hecha con amor tú no desprecias un corazón arrepentido tú puedes ver mi sincero deseo yo quiero ser feliz Señor pero de la verdadera felicidad que eres tú quiero poder conocerte mejor y acepta mi corazón arrepentido y ven a sanarlo Señor y lo que no puedo cambiar ven y obra en mí ahora quiero ser dócil a tu voluntad ven y ayuda a que a que yo pueda por tu gracia y por tu amor y por esa maravillosa manera de hacerlo todo en un instante que todo cuanto yo anhelo y quiero que no me conviene que me pone en rebeldía contigo me hace indigno de ti yo pueda dame la fuerza para vencer esa tentación y agradarte oh Dios y entonces con tu gracia ser purificado y transformado y liberado y sanado Señor gracias gracias porque tú no has limitado los perdones y porque tu misericordia es más grande que todas las miserias de tus hijos aquí en la tierra juntas y te doy gracias Señor abrázame y perdóname por todo lo que te he faltado pero quiero ser sanado quiero ser restaurado quiero ser purificado quiero ser liberado y tú tienes el poder para hacerlo Señor tú nos creaste y tú lo puedes hacer todo de nuevo danos una nueva oportunidad Señor Señor tú conoces mis necesidades te entrego en tus manos cada una de ellas y dame la paciencia para poder esperar el tiempo necesario te damos gracias por todo lo que nos das colocamos nuestra vida y lo que somos en tus benditas manos de Dios y Señor tú que todos los bendices bendícenos en todo lo que realicemos que estés tú en todo que podamos decirte buenas noches Señor y que podamos también pedirte quiero siempre vivir bajo tu protección quiero poder repetir eres el todopoderoso eres tu Señor mi refugio y mi fortaleza porque mi confianza está en ti tú eres Dios y tú no conoces de imposibles Señor te doy gracias por lo vivido y todo aquello que he hecho y que no te ha agradado te ruego perdóname y pongo en tus manos mi miseria porque porque yo sé que tú puedes cambiarlo todo yo quiero Señor y yo sé que tú puedes cámbiame restáurame sáname libérame y ayúdame a poder hacer tu voluntad refugio refugio en ti porque confío en ti mi hoy y mi mañana Señor y bendíceme y bendice a mi familia vela sobre mí oh padre amado mientras confiado me entrego a ti para que veles por mí en este sueño para que mi alma encuentre en ti fortaleza como un niño que duerme feliz entre los brazos de su mamá Señor no permitas que me quede donde estoy ayúdame a llegar donde tú sabes que debo llegar mira mis sueños y mis anhelos te los pongo hoy para que en mí se haga como tú quieres Señor hoy te digo de corazón gracias por todas tus bendiciones porque sé que estás en todo lo que realizo y te amo y te ruego permíteme poder amarte cada día un poco más Señor Señor te pido que en esta noche tu amor llene mi corazón sacies mi alma de ese amor que todo lo transforma y todo lo hace nuevo te pido en esta noche que tu espíritu llene mi mente y tu presencia llene mi vida para para que entonces por tu bondad y por tu misericordia yo pueda agradarte Señor que yo pueda ser fiel a ti y contar contigo Señor cuando me sienta confundido guíame cuando me sienta débil fortaléceme nunca te apartes de mí nunca me abandones no permitas que el malvado Señor se acerque a mí yo me entrego a ti tú eres mi guardián eres mi Dios y mi Señor y eres mi amigo Padre gracias porque hoy siempre tú eres mi confianza mi paz y mi refugio en quien espero y en quien confío te amo Señor y permíteme poder amarte cada día un poco más oh Señor mío hoy te necesito un poco más que ayer porque cada día que pasa por mi vida es otro día en que más necesito de ti te doy gracias y te ruego permíteme acercarme a ti purifícame para que entonces purificándome Señor sea digno de ese amor de Dios y Señor Señor en tus manos coloco mis deseos y que no se haga como quiero yo sino como quieres tú y te pido sabiduría para tomar las mejores decisiones y para aceptar tu voluntad con humildad bendice nuestra salud trabajo y familia bendice todos nuestros proyectos que por favor Señor por tu bondad de Padre protector vayas tú siempre delante de nosotros y nos muestras el camino ábrenos los caminos de la vida y danos la luz que necesitamos para nunca ser confundidos ni desviados de tu verdad oh Dios Señor Jesucristo gracias por tu amor inagotable gracias por esa protección que sólo tú Padre divino puedes darnos y tus bendiciones en nuestra vida que nos restauran bendícenos Dios danos un sueño profundo y reparador yo quiero entregarte mis preocupaciones mis proyectos mis temores mi vida mi familia mi trabajo mis éxitos mis fracasos Señor no me sueltes llévame contigo de tu mano y condúceme por caminos que me lleven a tiempos mejores mi Dios ayúdame a ver lo que no puedo ver y a rectificar lo que quizás aún no me he dado cuenta que soy yo mismo ayúdame a ver ayúdame a ver mi error y ayúdame a comprender a mis hermanos y a que no sea mi imposición y a que no sea mi capricho ni siquiera con mis hijos oh Dios enséñame por tu gracia y por tu amor siempre tomar las mejores decisiones Señor yo te doy gracias porque en ti dejo todo y cada una de las circunstancias que tendré que vivir cada día oh Señor oh Señor Dios yo me refugio en ti y ayúdame a comprender las cosas que yo no puedo comprender ayúdame en todo mi Señor porque es que sin ti no soy nada yo me entrego a ti en esta noche cada uno de mis días en lo adelante ayúdame tú en todo Señor dame tu bendición en ti Señor podré cantar victoria y pitorear cánticos de gloria en gratitud por todo cuanto haces en el nombre de Jesús danos danos paz y que nunca nos falte nuestro pan de cada día mira Señor mi corazón y tú sabes que confío en ti oh Dios mío y por eso en la tempestad miro hacia lo alto y sé que allí estás tú aunque tiemble la tierra o azoten vientos horribles sé que nunca me dejarás solo Señor yo confío en ti Jesús yo creo en ti y en tu inmenso amor hacia mí en el que me refugio y me siento seguro Señor Jesús eres mi fortaleza en momentos difíciles como los que paso hoy tú tú has visto cuánto sufro tú has visto mi dolor tú has visto mi pena tú has visto mi pesar y también has visto mi miseria Señor y mis errores y mi torpeza y mi maldad tengo tengo fe en ti y sé que no me abandonarás ni hoy ni nunca y te ruego Señor quiero ser dócil a tu voluntad transfórmame y enséñame a amar enséñame a perdonar enséñame a abrazar y enséñame a hacer el bien que me duela el que está en peores condiciones que yo y que de mi corazón brote la misericordia Señor te necesito hoy más que nunca protege mis planes mis sueños mis anhelos mis deseos mi familia tenlos a salvo en tu regazo confío totalmente en ti mi Señor Jesús Señor tus designios son órdenes para mí pero por misericordia dame fortaleza para entenderlo dame de tu gracia para que entonces en medio de la tempestad yo encuentre consuelo y alivio en mi dolor no permitas que las cosas malas sucedan dame la fuerza para vivir en la oración bajo la protección tuya Señor de tus ángeles y de la Santísima Virgen María Dios mío creo en ti tengo fe en ti y sé que me ayudas y sé que estás tomando nota de mi angustia a ti a ti clamo misericordia y no dudo que me protegerás a mí a los míos y a todos los hermanos que clamamos con fe porque sabemos que existes porque sabemos que nos amas y porque sabemos que tienes todo el poder Señor para cambiarlo todo en un instante líbranos Señor de las tempestades que la naturaleza en esos desastres que ocurren amenazan la vida y la paz defiéndenos de terremotos de tornados de huracanes defiéndenos de ataques atómicos defiéndenos de la maldad de los hombres oh Dios eterno y amado Rey muévete en nosotros y danos vida y danos fuerzas Jesús sé que estás aquí ahora tócame abrázame y restaura mis fuerzas oh Dios dale razón a mis días dale sentido a mi vida dale fuerzas a este cuerpo cansado Señor y permíteme poder seguir viviendo con mucha más frecuencia estos momentos contigo mi Dios en el que mi alma se eleva al cielo y en tu presencia y la del Espíritu Santo me gozo gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a ti Padre gloria a ti Jesús gloria a ti Espíritu de amor Señor mis oraciones hoy siempre serán para ti porque quiero con mis oraciones glorificar tu santo nombre para que mis hermanos se encuentren de ti alivio en sus penas paz en sus angustias fortaleza en medio de los momentos difíciles Dios mío tú que tanto me has ayudado a lo largo de mi vida no me abandones ahora que acechan peligros a mi alrededor me da pena decirte lo mi Dios pero temo por mí y por mi familia y por la paz y tú sabes de nuestro amor solo tú puedes darme la seguridad y la protección que necesito no me dejes solo ni un instante Señor confío en tu inmenso e infinito amor y poder protégenos oh Dios y bendícenos Señor y restáuranos Padre mío pongo en tus manos mis ilusiones mis problemas mis necesidades tú sabes lo que es mejor para mí hágase tu voluntad hoy siempre gracias Dios mío por los momentos buenos y también por los difíciles gracias por los que me quieren y también por los que no me quieren por ellos te pido pon en sus corazones amor para que amando puedan tener compasión paciencia misericordia puedan tener la capacidad para perdonar y perdonando puedan encontrar también ese perdón que ellos arrastran contigo porque es perdonando que nos das perdón por todo lo bueno que tengo y por todo lo que está por venir te lago y te bendigo y te doy gracias por los errores cometidos te pido perdón pero sobre todo mi amado Señor te doy gracias por estar siempre a mi lado por dejarme sentirte porque a pesar de mi desobediencia no permitiste que me perdiera y te doy gracias Jesús cuando me falten fuerzas fortaléceme Señor cuando tenga dudas aumenta mi fe cuando esté triste consuélame Señor y abrázame cuando me equivoque guíame y corrígeme cuando te falle perdóname Señor perdóname Señor cuando sienta soledad abrázame cuando clame a ti escúchame cuando sienta intranquilidad dame paz cuando busque tu presencia lléname lléname con tu espíritu santo y dame vida bendito y alabado Señor mi fuente de vida y de fortaleza imprégname con tu gracia y con tu amor Señor hoy quiero que me des las fuerzas y la disposición para realizar las cosas como me has enseñado con entusiasmo sin palabras negativas sin enojo y con la paz que tú pones en mi corazón ya no quiero dudar quiero vivir cada momento sabiendo que estás a mi lado te pido que donde vaya y todo lo que haga sea con tu bendición apártame de todo mal al igual que a mi familia en el nombre de Jesús lo pido a ti oh Padre bendito Dios cada día que pasa necesito más de ti permite que hoy y en lo adelante tu presencia brille en mí con fuerza que en mi vida tú restaures es lo débil que des sentido y des paz glorioso Señor la vida de tu mano quiero vivir porque sin ti no tiene sentido en ti Señor está puesta mi esperanza te pido mi Señor que la noche de hoy tu serenidad inunde mi vida y me des paz y pueda dormir y descansar yo confío en ti y es en ti que me refugio Padre amado te doy gracias por estar siempre a mi lado por este día por lo que aprendí por lo que perdí por lo que me diste gracias por todo gracias solo te ruego ayúdame siempre a comprender y a rectificar mis errores Señor ayúdame a saber que no soy perfecto y que tú no has limitado los perdones y puedo estar siempre Señor seguro que voy a perseverar con tu gracia y con tu bondad y que tú podrás perdonarme una y otra vez hasta que me sanes hasta que me santifiques Padre Santo mi alma te alaba te ruego Señor envíes a tus ángeles para que nos des su compañía y protección irradiando su luz entre las tinieblas de la noche así lo creo y así lo declaro porque tú eres mi Dios y lo espero porque basta la fe para recibir con certeza lo que esperamos tú me amparo mi roca y mi salvación Padre mío en ti confío y ahora en paz me voy a acostar sereno y tranquilo confiando en que tú estás en control de todo y solo así podré descansar porque en tus manos mejor no he de estar así lo creo con plena cerreteza y en fe lo recibo que vendrán tiempos mejores de tu mano porque viviré en la oración y perseveraré perseveraré en la oración para que tu gracia nunca me falte Señor Jesús y para que tu presencia siga siendo grandes maravillas en mí en mis seres amados en mi familia en mis amigos en mis sueños en mis anhelos en mis deseos y muy en especial para que esta relación contigo sea cada día más estrecha y más poderosa Señor te alabo te bendigo y te doy gracias y te ruego permíteme siempre estar a tu lado y que tu bendición y tu protección sobre mí desciendan que yo recibo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén